Me encuentro en los tribunales de justicia del primer circuito judicial en representación del señor Víctor Arce Núñez, quien a su vez es representante de la asociación Costa Ríos Costas de Sur, y nos encontramos en este momento formalmente presentando una denuncia en contra de la Federación Costarricense de Sur en la persona de su representante legal, que es Randall Chávez, por algunos delitos de los cuales no nos podemos hacer referencia en este momento, por encontrarse precisamente en investigación a partir de este momento, como en la solicitud estamos haciendo. Tenemos conocimiento y tenemos certeza de que han habido irregularidades a lo interno de la Federación, es todo lo que nos podemos referir. En un comunicado posterior haremos referencia a la ampliación y algunos de los detalles de la denuncia que estamos presentando en este momento. Gracias.